¡Giants! ¡Giants! ¡Hola, hola, hola! Chicos, ¿qué tal estáis? Mi objetivo de hoy es ganar la promo, dormir en oro y ser feliz. Pido que no le trolle la promo, PLZ, 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 PLZ. Yo no trolleo. Me han quitado el pink ahí, ¿eh? ¡No, Zeru! ¡Hijo de puta! KZ barra baja, Desden, se ha unido a la chepa army. Es increíble, tío. Increíble, me ha diveado. ¡No, tío! ¡Me mata! Xavi, tío, ¿estás ahí? ¡Loco! Estoy intentando hacer todo lo que puedo. Cristina, por favor. ¡Stop! Y te lo roba. Es que es increíble, tío. Es increíble. ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos, dragón! Dragón no nos da tiempo. Hay que acabar ya. Hay que acabar ya. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, hay que acabar ya. ¡Oh, my God! ¡Hemos ganado la primera partida! ¡Nice! ¡Guau! ¡Qué complicado, eh, Chad! ¡Qué complicado! ¿Buena? ¡Hijo de puta! Señor Manuel, gracias por esos primes, locos. Estáis locos para suscribiros a este canal. Vale, Cristina, el próximo dragón es que lo vamos a tener que pelear con todo, eh. O sea, el próximo dragón es vital. ¡Oh, no! Lo he liado. No, pero no nos matan a todos. ¡Guau, tío! ¿De verdad? De verdad, me están detonando, Xavi. Ya, ya. 5 de los 6 pacientes, gracias Miss a mis amigos, te lo agradecen. ¡Guau, qué mierda, tío! ¡Qué mierda de partida! ¡Tremendo, Virgo! ¡Muchas gracias, Guasabi! ¡Muchas gracias, Guasabi, tío! El sofas ya no la da. Me gustaba por ser auténtico, aunque fuese de malas maneras y siempre directo con... Matará uno. No, no. Muy tarde, tío. Muy tarde, bro. Muy tarde. El TP de quién coño era del Ashe, tío. Es que... ¡Oh, me lo llevé! ¡Nice! Vete, vete, vete. Hay que defender medio. ¡No, tío, me mata... Es que de verdad, tío. Me mata mientras estoy canalizando mi ulti. Es una putísima mierda esto. Y a ti te destrozan. No hay chance. Está perdido. Es que qué asco. Qué asco. Qué asco de partida, tío. No, estás triste. Hay que tirar la torreta. No estoy muerto, no estoy muerto. Estoy bien. Vale. Vamos. Vale. Lo matamos, lo matamos. Muerto. Torreta. Va a venir la Irelia, eh, ahora. Hay que tener mucho cuidado. Vámonos, 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 vámonos. Millones 354.676.589.465, pero sin duda alguna el 5 mola, al igual que el 75 y 5.365. Vale, ten mucho cuidado. Ahora para esquivar a Irelia. El 5 mola, tío, el 5 mola. Ten cuidado para esquivar a Irelia ahora, eh. Va a intentar entrarnos con todos, seguramente. A los 637.564. Y al 37.565. Vale, perfecto. Thank you. ¡Demendo Virgo! De C a B a Chechiret. X 75. Tainy, ¿sá cuál es tu número favorito? El 4. El mío es el uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. No muero. Tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¡Si muero, si muero! ¡No muero! ¡1, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno! ¡Let's go! ¡ cryptocurrencies! ¡Wow, 정말! ¡One, dos twice! ¡Do breaker! ¡Lo Duaring! ¡Ma,χismo, bro! ¡Puedo mover! Igual podemos acabar y todo. 30 segundos. La mata. La mata. La mata. La mata. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Torres, Torres, Torres. ¡Vamos! ¡Se ha rendido, Díkesi, 하�ios deé! Me he echado el heraldo y he matado en todo. X100, Niza no es más presión Pero la cuenta de Bien, bien, bien Se ha tirado el ecarim todo Se ha tirado hasta ulti Stop Muchas gracias, Grisasa Y me muero yo, esto es increíble Pero acabáis ¡Acabáis! ¡Acabad, por Dios! Sí, lo bravo, tío En el guion de la mejor Película, loco No lo creo No lo creo ¡Wow, lo que ha costado, chan! Lo que ha costado, eh ¡Wow! No lo puedo creer Muchísimas gracias, gente Muchas gracias a todos los que me besan Voy a ir a visitos aquí hoy ¡Gracias! ¡Gracias!